Va Kevin Méndez, pierna derecha, la manda al área, el cabezazo con potencia para salir de plaza a través de Ruiz Díaz, le queda Rodrigo Rojo, la manda de Xurda, el cabezazo del flaco Lama se cobró altitud, no potencia, le atrapó seguro Mele, que ya despeja rápido, buscaba Leandro Sur bien parado el Bocha Cardacho, viene para Lama que va en retroceso, entrega para el Tata González dentro del anillo, abre por derecha, acá viene para Kevin Méndez, contra la oficial, va a levantar el centro pasado el segundo palo, entra Chávez, adentro con Navarro, está gol ¡Gol! 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 de Defensores Portin, toda la experiencia del chino Navarro, hay que decir que se la hicieron fácil porque la maniobra fue estupenda, desde la derecha quien venía jugando por izquierda Kevin Méndez, que se vino hasta este sector, para levantar pasado el segundo palo el argentino notable, para con el cabezazo, dejarlo de macho frente al arquero al chino Navarro, que convierte, y a los 27 minutos del primer tiempo la experiencia del chino, para el triunfo local Defensores Portin, uno plaza Colonia 0, Navarro el autor del gol como decía Guille, primero lo de Kevin Méndez en el centro pero sobre todo, chapó para cómo le bajó la pelota a Chávez a Navarro una barbaridad, como la sencillez que le bajó la pelota en el cabezazo al área chica para que después el 20 resolviera como lo hizo, cara interna de pie derecho en una posición donde era difícil que no convirtiera pasa a ganar Defensores, un partido sumamente parejo con Agam Chances que habían tenido los dos equipos bueno, una gran jugada colectiva, lo pone Violeta arriba hábitat, hacemos la vida más fácil claro, acá se viene el sur, mandó el centro, el cabezazo ahora sí, lo empató Plaza gol del Pata Blanca un apellido histórico, ilustre que está en la foto del mural de todos los colonienses Nicolás Dible, el once en la espalda que levanta sus brazos al cielo saludando por esta oportunidad la oportunidad que le brindó con ese centro magistral desde la derecha Leandro Sur Sur Paredón y después Sur y Dible para el gol de Plaza empata Plaza que había hecho méritos y a los 22 del complemento igualan ahora a uno está lindísimo el partido, Marce bueno, era lo que le estaba faltando a Plaza recién lo estábamos mencionando pero vino un muy buen centro de Leandro Sur muy preciso, perfecto y después qué buen cabezazo Dible cómo direccionó la pelota para el palo derecho perfecto, por el número once lo empata, no estaba lejos cada vez más cerca del arco de Castro se replegó mucho defensor se tardan los cambios Gregorio recién ahora van a venir pero lo empata y está bien, el equipo de Finel hábitat, hacemos la vida más fácil bien, se ha vuelto un paro bueno, algún día trataré de respectar la característica disculpenme ya llevo cuanto un mes acá en Oriental para mí es un gusto realmente enorme acompañarlos con un equipo de tan prestigiosos periodistas con una radio de tanta historia y aprenderé que después del gol y viene la musiquita acá viene gracias, acá se viene la viola el centro para Kevin Méndez de Tijera le quedó a Poggi y golazo ¡Gol! 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 Violeta de Defensor Sporting Vicente Poggi el botija que hoy entró en el segundo tiempo que hoy desde el banco de relevos cuánta experiencia había en la cancha pero uno de los más chiquititos de los más jovencitos el 5 Vicente Poggi con un furibundo extraordinario remate de afuera del área que se cuelga sobre el ángulo superior derecho del guardameta Mele y a los 37 minutos del complemento Defensor nuevamente se pone al frente no sé si mereciéndolo lo dirá el comentarista pero gana el locatario Defensor Sporting 2 Plaza 1 Vicente Poggi el autor había respirado un poquito Defensor Sporting en estos últimos minutos había adelantado pero lejos estaba de estar jugando bien pero tuvo esa jugada por la derecha tengo alguna duda del arranque de la jugada si no hay un jugador que no está en posición adelantada me quedó esa duda la jugada siguió hacia la izquierda y terminó ese remate de Poggi notable de Zurda arriba inatajable para el arquero lo vuelve a ganar Defensor Sporting quedan algunos minutos hay que ver si puede quedarse con este resultado importante el equipo de Gregorio Pérez hábitat pasemos la vida más fácil Defensor Defensor me llama Iván y voy con él es el segundo tanto como futbolista profesional para Vicente Poggi en 923 minutos con la camiseta de la Violeta este año había anotado antes en la igualdad 1 a 1 ante Wanderers del 18 de enero de este año y se vienen dos variantes en la Violeta y She bueno que jugada de Dible se fue haciendo gambetas eludiendo futbolistas se metió una diagonal al área disparó abajo bien Castro y al córner jugadón de Dible Marce y Castro figura si gana el defensor es responsable no tengo dudas acá viene Kir levanta con piernas zurdas desde la izquierda el cabezazo lo tiene ¡MASIA GOL! Demacia de Plaza ¡GOL! ¡GOL! de Plaza Colonia del Pata Blanca con la caña de Pescar dijo me voy a la Ramírez estoy cerca del río de la Plata y llevo la caña y en el segundo palo tras una pelota que rebotó en alguna cabeza en alguna pierna vaya a saber dónde y le quedó a Magia que solo tuvo que empujarla para poner el segundo a los 41 ¡qué barbaridad! ¡qué partido! 2 a 2 viejo ¿qué final tendremos? Masia empató para el Pata Blanca la peinaron para mí en el primer palo apareció solo Masia absolutamente solo después de dar vuelta el resultado de ponerse otra vez en ventaja defensor que mal marcó a tan pocos minutos del final del partido solo el número 9 ¿qué más podía hacer Castro? en esta no podía hacer otra cosa le definieron dentro del área chica lo empata Plaza lindísimo partido voy a quedar algunos minutos más hábitat masivo la vida más fácil ¿qué buscas polaco? otro producto de milas importante sale la viola a través del Bocha el Bocha va abriendo por izquierda pica Rojo atraviesa la divisoria lo marcan a Rojo se la empujan sobre el costado es lateral otra vez para el Violeta cuando Humérez restaba la pelota ya se hace lateral rojo buscando a Dio Coelho de espalda al arco rival entregó para Alan Rodríguez dejó para Rojo Rojo de la Sarmiento al medio con Luciano Bocho que enganchó hacia afuera y escapó de Humérez viene Bocho entre dos entre tres le quedó Alan Rodríguez desde el fondo está sacando Mario Rizzo y la pelota a campo Violeta que es despejada por el futbolista el Flaco Lama golpe de cabeza otra vez de Rizzo para el Pata Blanca le quedó defensor la cambian ahí viene para Coelho recepcionó le quedó a campo está goool 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 de defensores parting gol y Violeta y la cometa se remonta en el verano también en los cielos del parque Rodó oscuros pero Violetas al fin un equipo que quiere huir del descenso porque dice, yo soy histórico de primera, yo soy aquel que cambió la historia del fútbol uruguayo el que dio la vuelta al revés, el cara sucia, que pasó estos momentos de sobra, de zozobra y dificultad pero aparece este segundo gol, se la llevó con el muslo Coelho, tras el centro desde la izquierda penetrando al área mayor y soltó corto, para Ocampo el botija, no perdonó y Defensor Sporting sobre el final, lo gana, 3 a 2 con gol de Ocampo a Lucovi un gol que es clave para este triunfo Defensor Sporting, que puede ser determinante en esta pelea para salir del descenso, se aprovechó de un error increíble de plaza que no pudo sacar la pelota dentro del área, entre Pérez y Kidd, ninguno la sacó Ocampo que entró bien en el partido, aprovechó para resolver, para definir bien rápido ante la salida del arquero y darle este triunfo muy valioso al Violeta Hábitat, hacemos la vida más fácil Vibrante partido, es el final, ganó Defensor, ganó Defensor Sporting y seguramente el grito de allegados que recibirá el unísono por parte de cada hincha la Violeta en todo el país, ese contagio en el momento y simultáneo por esta difícil situación que atraviesa el equipo de Parque Rodó de punta de las carretas ha ganado Defensor, la música que se escucha en los altavoces Gregorio Pérez que se saluda con los botijas Violetas que tiene una muchachada atrevida, cara sucia, realmente para crecer muchísimo este equipo es de primera, Defensor le ganó a Plaza, 3 a 2 en un partido abierto, vibrante, cambiante, emotivo hasta el final y en el mismísimo final, en el minuto 50 del complemento Ocampo convierte para darle la victoria al dueño de casa Defensor Sporting 3, Plaza Colonia 2 aquí está el comentario, seguro, como siempre en Oriental de Marcelo Leukovic antes de irnos al Parque Central allá en los 80 años ofreciendo el repuesto seguro lo gana mucho más Defensor por el primer tiempo que por el segundo donde jugó mucho mejor, donde fue superior a Plaza en el segundo tiempo, el partido en sí fue entreverado creo que el viento hizo cambiar las condiciones del partido jugó incómodo Defensor, se tiró muy atrás Plaza lo empató merecidamente, hasta parecía que seguía de largo pero después Defensor empezó a respirar un poquito el chico campo entró bien, fue una de las soluciones de Gregorio Pérez tardó un poco en hacer los cambios, pero cuando entraron el equipo se adelantó un poquito en la cancha ahí aparece para darlo vuelta, para ponerse en ventaja de vuelta con el tanto del empate, con ese gol de Dible que parecía que se iban de vuelta igualados y sobre el final este gol aprovechando un error una jugada que parecía que no podía tener ese final de gol para Defensor Sporting fue un error entre el zaguero y el lateral ninguno la sacó y Ocampo lo aprovechó notablemente para marcar este gol de triunfo esos partidos que te pueden marcar más para Defensor que necesitaba ganar fue fundamental los tres puntos que consigue hoy le sigue faltando juego jugó mucho mejor el primer tiempo que el segundo eso está clarísimo y mejoró Plaza más allá de perder lo vi diferente al equipo de Spinell sin duda que sí sin duda que sí un partido en el que se me ocurre por lo que entregaron casi no mereció perder ninguno pero así es el fútbol vibrante realmente motivo en cuento lindísimo aquí en el Francini Iván voy contigo viste algo fuera de lo normal me parece que todos se saludaron correctamente los protagonistas entre sí ¿cómo ha quedado la cosa? como fuera de lo normal el pique de 40 metros que se pegó Méndez rengueando para ir a abrazar a Ocampo y un gesto particular de Ocampo algo así como vos me habías dicho que iba a ser el gol bueno, algo así de los jugadores de Defensor Méndez desde el banco hasta el otro córner rengueando para abrazarse con su compañero me quedo pensando entre el viento y alguna dificultad el pelado Pérez sufrió el segundo tiempo por el lado de él vinieron muchas situaciones pero así es el fútbol y esto es tan cambiante y hay que reponerse como siempre